Ganar es muy importante porque cuando ganas todo es mejor. Yo gané dos campeonatos aquí, así que tengo muy buenos recuerdos de Jalapa por los triunfos. Pero también me gusta la ciudad por el clima, es mejor que en todos los lugares en los que he vivido. Porque no necesitas aire acondicionado o calefactor en los apartamentos. Queremos ganar otro campeonato, así que por eso regresé, para ayudar al equipo a lograrlo. Es un equipo nuevo y diferente a los dos equipos que tuve, así que haremos las cosas un tanto diferente. Algunos de los jugadores nacionales no están y ellos estarán de regreso también. Pero haremos todo lo que podamos para tener otro equipo campeón para la gente. Vamos a ir rápido, jugaremos rápido, es mejor para los fans. Vamos por la gente, muchos tiros, vamos a presionar, vamos a jugar duro. Gracias. Gracias. Gracias.